Le mandó un telegrama a un alcalde de un pueblito de esos pastuzos y le dijo, señor alcalde, fue detectado en su zona movimiento telúdico trepidatorio posiblemente 8 en la escala de Richard. Localice epicentro e informe inmediatamente alteraciones en la fauna y en la flora. O sea, inmediatamente. El alcalde pasaron como un mes, dos meses, hasta que al final el alcalde contestó y le dijo, señor gobernador, epicentro fue localizado y capturado. Ya confesó y está preso. Telúdico cayó muerto en el lugar de los hechos. El tal Richard y los otros ocho malparinos del movimiento trepidatorio se volaron, pero ya casi los cojeron. A la fauna y a la flora, las echamos del pueblo por puta. Señor gobernador, no le había podido informar antes porque hubo un terremoto ni en la iglesia. ¡Gracias!